Y saludos a todos mi gente, aquí es Juan Luis Ortega en otro nuevo video, en otra nueva aventura, miren con quien ando, con mi amigo y colega el Super Rafa, la gente lo pidió a petición popular, una super aventura con una super persona, Rafa, que vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener una gran aventura, una super aventura con el viajero Juan Ortega, el Super Rafa, en lo que se conoce como la garganta del diablo, ya logramos llegar y no se pueden perder esta aventura que va a estar a otro nivel Miren esto, esto es lo que hay hoy, en una travesilla que ha sido más de una hora y media del camino, esto ha sido con algunos resbalones que lo van a ver en el video, pero estamos aquí, así que no se lo pueden perder, la aventura del viajero Juan Ortega junto al Super Rafa, aquí en Peñuelas, Puerto Rico, y como siempre decimos Rafa, vamos allá Bueno familia, ya estamos empezando aquí el recorrido en Peñuelas, Puerto Rico, vamos a hacer el trayecto de la garganta del diablo, verdad, o el salto barrial bien conocido Nuevamente tengo el privilegio de andar con un caballero de YouTube, de Facebook, aquí el Super Rafa, Rafa, saludos Saludos a todos, saludos a los seguidores del viajero Juan Ortega, y aquí estamos en otra nueva aventura, vamos a estar adentrándonos Para donde vamos a estar, vamos a estar entrando esa montaña que está para allá arriba, en el recorrido más o menos de 40 minutos a una hora, dependiendo como esté el camino Así que vamos a estar enseñándoles una perspectiva diferente de todo esto, recuerden siempre suscribirse al canal, a nuestros canales, viajeros Juan Ortega Tenemos muchos views en los videos, y a lo que nosotros también nos ayudaría mucho es que se suscriban, compartan y le den like Para nosotros seguir haciendo este tipo de contenido, así que acompáñenos en esta aventura Y mi gente, para que tengan una orientación, ya donde les comenté hace un rato, esto es Barrio Jagua Sector Bejucal Si se fijan aquí, esta es la planta hidroeléctrica, ahí es donde estacionamos los carros, que vieron allá al principio Aquí está el tubo, mira, aquí entra por aquí, por donde está esta planta, aquí sacan energía familia Miren aquí, que impresionante Rafa, miren que chévere esto aquí Me dicen que ese tubo viene de un manantial bien arriba Bien arriba Y que esa agua baja por aquí, llega a lo que es la planta Miren que impresionante, miren Miren que impresionante, y de hecho Rafa, nos llama mucho la atención porque hay opciones para generar energía como esta Y miren las condiciones que está Y no dañan el ambiente porque prácticamente utilizan el agua para crear la energía como tal Y el agua sigue después su rumbo Claro que sí, pues mira Rafa, este es el Barrio Jagua, ¿verdad? Se estorbe juzgar como dijimos al principio Luego que pasen lo que es la planta hidroeléctrica Aquí a mano izquierda, seguimos el camino, vamos a pasar por una residencia por el lado Y luego vamos a seguir un camino de tierra para seguir en Monte Arriba hasta la Garganta del Diablo O el Salto Barrial Así que, Rafa, ¿estamos ready? Estamos ready, estoy ansioso por llegar allá Vamos allá mi gente Mira familia, pasamos ya el puentecito de la planta hidroeléctrica Después de la casa que van a ver a mano derecha, después a su mano derecha de este camino Esto está bien conocido como lengua de vaca, ¿verdad? como le llaman Y miren el sendero Por ahí para arriba, ¿eh? Ya está marcado Los peritos ya nos están guiando Bueno, mira, Rafa Ya encontramos este alambre de púa Hay que tener mucha precaución Y como hacen en los cruceros, ¿verdad? cuando se van de vacaciones Un poquito de calipso Y lo pasamos Vamos a ver qué tan ágil es el viajero Juan Ortega Vamos allá familia Llegamos, ya el viajero Juan Ortega pasó este alambre Ahora me toca a mí Vamos a estar pasándolo Vamos a ver si yo tengo la agilidad Porque yo estoy un poquito Parece que comí varilla Mira, Rafa, como un crucero con un acercalipso Ay, María, mira Eso fue un quitado Chilling Seguimos, mi gente Y si se dan cuenta, ya Rafa está sudando Yo estoy Que para que Rafa empiece a sudar desde el principio, Rafa Eso es que Lo que les iba a decir era eso mismo Que cuando uno está en sitios como este Que hay mucha vegetación Más el clima Si ustedes pueden observar El día de hoy está nublado Por eso tira un activo de resolano Prácticamente uno siente como un asfixie Y en este sitio que es un pulmón Te pone así a sudar Te acelera Te acelera Es algo que puede Es un poquito Pero El súper Rafa me recomendó ya por el camino Que trate de hablar lo necesario ¿Verdad, Rafa? Sí Para guardar energía Porque una hora prácticamente Para llegar allá Es bastante lejos Hay que guardar energía Y hay que Ser lo más prudente Y bien recomendable Miren, como hace el súper Rafa Ya ustedes vieron también el viajero El bulto El bulto del súper Rafa Mira, tenemos ya lo necesario Tenemos un machete Porque no se sabe lo que vamos a encontrar Ya vimos una culebra por ahí Pero aquí hay una de las más Aquí también hay de las más grandes Vimos una más o menos Un Gatorade Y un Powerade Que eso es Para que ¿Verdad? Te dé energía Porque uno pierde mucha energía en esto Agua para refrescarse Pero bien importante el Gatorade Y adentro snacks Y artículos de primera necesidad ¿Verdad, Rafa? Y lo más importante No arriesgarse Cuando haya Si usted consigue un área Que No, yo no Que no sabe mucho Y no No se arriesgue Porque últimamente Han pasado unas situaciones En Puerto Rico Que han fallecido personas Intentando hacer cosas Porque estos sitios Son buenos visitarlos Y uno puede visitar Pero hay que tener mucha prudencia Y mucha precaución Esto no es un relajo Acá cuando uno viene Viene a conectarse con la naturaleza Pero como es la naturaleza Te puedes encontrar con cosas Que no están al alcance De las manos de uno Importante que Rafa Rafa, excelente Que nos haya dicho eso Porque ¿Verdad? En los últimos tiempos Han surgido varios accidentes Este Allá en el Infinity Pool Este El Charco del Hippie ¿Verdad? Que ustedes ya saben Han conocido ya Los diferentes accidentes Que han sucedido Este Nosotros hacemos estos contenidos Con mucha responsabilidad Y mayormente Llevamos el mensaje De que la gente se lo disfrute Cibernéticamente Exactamente Y que los que puedan Y tengan la habilidad Para hacerlo No vengan solos Y bien responsablemente Con personas Y obviamente Se aseguren bien De los lugares Que sean bien seguros Si ven que no hay mucha seguridad Como dice el Super Rafa No lo hagan Y no expongan su Su integridad Como ser humano No expongan su vida Ni la de los demás Porque acuérdense Ustedes cometen una falta Arriesgan su vida Más arriesgan los rescatistas Y saber medio que persona Así que No es recomendable Así que no soltamos A que hagan cosas Como esta Sin tomar las medidas Precauciones necesarias Y solos Porque en verdad No es recomendable Porque está pasando mucho Últimamente Es demasiado de mucho Ya corrido En estos últimos Dos o tres meses Han habido muchos accidentes Y eso es lo que no queremos Claro que sí Así que seguimos con la aventura Vamos ya Vamos ya Y miren los perros Nos están básicamente guiando Mira el Super Rafa Por poco te empujan Sí como que avanza Mira esos Rafa que tú opinas Que tú crees Son bastante ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Mira los perros Como si fuera un pozo Se ve como un pozo Muro Sí Miren allá Exacto Pues mira familia Básicamente seguimos El mismo camino Está bastante marcado Si ven los perritos No les tengan miedo Trátenlos con cariño Porque ellos Lo que quieren es guiarlos Hasta el salto Así que utilícenlo Porque es un buen recurso Dicho esto Seguimos Hacia La garganta Del diablo Miren que lindos Están los perros Mira Ahí junto con el Super Rafa Vamos allá Esta aventura Es con el auspicio De todas las personas Que En los diferentes canales Tanto como en el canal Del Super Rafa Que verdad Mira a toda mi audiencia Si no han suscrito Aquí está la información Del canal del Super Rafa Suscríbanse a su canal de YouTube Es un YouTuber Que admiro mucho En lo personal Un colega Que también recorre Puerto Rico Lleva muchos mensajes Yo admiro mucho Si no se han suscrito Corran a suscribirse Al canal del Super Rafa Y darle like A su página de Facebook Porque de verdad Que es una persona Que hace sus aventuras Pero lleva muchos mensajes positivos Y de verdad Que somos los dos YouTubers Ahora mismo Que de verdad Estamos Haciendo esta colaboración Bien chévere Y enfocado En lo que queremos hacer Llevar los mensajes Porque Influencer Eso Tiene un término Pero un verdadero influencer Lleva un mensaje positivo Y hace algo Para motivar a otras personas A que hagan la diferencia No Se junta con los No hace un reciclaje De lo mismo Es correcto Tratamos de llevar un mensaje Para que Hacer algo Que la gente se motive Y hacer la diferencia Y vean lo que hay aquí Y hacer la diferencia Aprovechamos también Mira para Estrellaway Estrellaway Que nos estás viendo Estrellaway Feli Te voy a decir una cosa Estrellaway Escucha esto Atención Estrellaway Allá arriba Miran los perros Mira jugando Mira Mira que bonito Estamos pasando por aquí Por esta charca Mira como ellos se entretienen Estos son los guías Del día de hoy Familia Miren esto Que como ellos gozan por ahí Así que miren esto Que bonito El agua está cristalina Miren esto Familia Ya empezó a llover Verdad Rafa Si ya empezó a llover Hay que tener mucho cuidado Con las piedras Porque ahora cuando hacemos Es más resbaloso el camino Hay que tener cuidado Pero el camino Ahora se va a poner más interesante Con el super Rafa Si ahora Que venga Digo Hay que tener cuidado También con el río Exacto Pero que llueva Que llueva Que eso es lo que quería Vamos allá Miren esto Miren las piedras Hay que tener mucha precaución Los que vengan para acá Verdad Como repetimos Esto no es Para que la gente venga No todos pueden venir aquí Porque esto hay que tener Un buen Una buena condición física Miren como están las piedras Ya empezó a llover Miren los perritos Ahí esperándome Así que seguimos Esta super aventura Esto está Pues no sea interesante Ahora con la lluvia Pero de camino Hacia la garganta del diablo Con el super Rafa Vamos allá Familia No están viendo mal No están viendo a Rambo Miren eso Miren ese machete Del super Rafa Ya está en acción Importante para estas situaciones Verdad Rafa Cuando uno pasa por eso Estas Ramas Que tienen muchas espinas Tienen demasiadas Muchas espinas Hay que tener cuidado Que es bueno verdad El equipo Necesario Bien importante tenerlo Para cuando estemos En estos montes Porque uno no sabe Que se va a encontrar Y que situación Uno se va a encontrar Así que miren El machetito Verdad Haciendo su trabajo Con el super Rafa Ahí está Rafa Ya encontramos Ya explícanos de eso La primera La primera marca Cuando ustedes vean Siempre En los ríos La mayoría de las veces Van a ver Marcas como esa Eso que estamos Acercándonos ya Al punto de interés Que hay en el área Para que tengan La referencia De que ya al frente Vamos en Un camino correcto Claro que sí De hecho Rafa Esas son las personas Que ya han recorrido Estos lugares Marcan los puntos De interés Ya en esta parte Que es un punto Bien culminante Y bien importante Y estamos viendo Ya a continuación Que lo vamos a ver Ahora en breve Rafa La primera caída De agua La primera charca Entiendo que son Es la primera De tres charcas Antes de lo que es La garganta del diablo Que vamos a ver A continuación O sea que vamos Por buen camino Rafa Vamos bien Está ahí al lado Mírala allí Así que seguimos Seguro que sí Seguimos por ahí Vamos allá Mira el perrito Mira Rafa Ellos sí que se han Disfrutado por el camino Zumba Y ya familia Miren aquí La primera charca Vamos a estar aquí Caminando por este Esta parte Quiero que vean esto Qué bonito está Y caminando Por esta primera caída Miren qué belleza Qué espectacular esto Familia Vamos de camino Ahí tenemos El super Rafa Ya documentándola Vamos a ir Por esta rígita Se lo voy a enseñar Ahora más de frente Qué bien se ve esto Esto está súper Rafa y llegamos Ya a la primera A la primera Cascada La primera caída Del trayecto Esta es la primera caída Y es hondito No es tan hondo Pero sí Tiene su profundidad Exacto Miren Y en el área Donde cae la cascada Y aquí tiene como un Para vamos a sentarse Y miren esto La agua está bien fría Bien impresionante Ya estamos básicamente Llegando A la mitad del recorrido Esta es la primera cascada La primera charca Por aquí es que nosotros Vinimos Hicimos el recorrido Estamos aquí entre piedras Por eso es que Vuelvo y repetimos Mucha precaución Hay que estar bien seguro Este video No es para incitar Que vengan Es para que se lo disfruten Cibernéticamente Con el super Rafa Y con el viajero Juan Ortega Y disfruten De estas bellezas Que nos regala Puerto Rico Y estamos aquí De camino A la garganta del diablo Salto Barrial Peñuelas Puerto Rico Aquí con el super Rafa Y el viajero Juan Ortega Miren que cosa hermosa Y estamos empezando Así que vamos allá Ay gente Me caí Y me di bien duro Y no es chiste Es para que ustedes vean Que esto de verdad Hay que tener mucha precaución En los lugares Van a ver Este El cantazo que me di Obviamente Sé que tuve que caer De esa manera Para no poder caerme Porque aquí hay mucho limo Y quiero que vean esto Para que les sirva De consejo A la hora de visitar Estos lugares Pero me di bien duro De verdad que sí Miren esto Miren por donde estoy cruzando Miren el super Rafa Ahí fue donde nosotros Veníamos Miren Es donde estábamos Casi ahora Iba a grabarle unas tomas aquí Y di un resbalón Miren ese limo Que horrible ese limo De verdad Que hay que tener Mucha precaución Y yo me resbalé Miren Mi cortadura No es mucho Pero para que tengan una idea Que hay que tener precaución En estos lugares Y caer de esa manera Para no caer hacia abajo Pero de verdad Que hay que tener Mucha mucha precaución Verdad Rafa Que esto no es chiste Y aquí puede pasar Algo Ya entienden El por qué En el caso Verdad mío Y el viajero Nosotros hacemos Las aventuras solos Yo las hago solos Ajá Aquí no podemos Exponer a nadie A que venga Porque nosotros Ya conocemos bastante Y mira al viajero Lo que le pasó Conociendo ya la área Imagínense Trayendo una persona Que no tenga El conocimiento De como Esto no es un juego No es un juego Más que uno disfruta Pero esto no es un parque Para uno jugar Esto hay que tener Mucha precaución Así que nada Seguimos con la aventura No me paso a mayor De verdad No paso a mayores Porque yo caí de esa manera Gente Porque Tuve que arrodillarme Para no irme por ahí Y entonces por eso Que me di el golpe Obviamente La cámara voló por otro lado Pero estoy bien Estoy bien Fue Miren el limo Miren la cantidad de limo Hay que estar bien pendiente Cuando hagan esas transiciones Verdad Los que puedan venir Los que no De verdad No lo hagan No les recomendamos Que hagan esto Bajo su propio riesgo De verdad Lo estamos haciendo Porque sabemos Y ves Pasan estas cosas Así que nada Seguimos Estoy bien Y seguimos con la aventura Rafa Vamos para encima Vamos para allá Vamos para el mambo Y vamos allá Ya en esta área Rafa Cuéntame ¿Qué te llamó la atención? Aquí arriba Ajá Quiero ver Si es una cueva O un boquete normal Para Miren esto Para treparme La única forma Escalando por aquí Voy a ver Que Mirenlo allá arriba Algo sencillo A ver que A ver que haya Claro que sí Rafa ¿Sabes qué? Esto no lo hagan en su casa ¿Verdad? Obviamente Rafa Está entrenado Para esto Yo soy responsable De lo que hago Yo tengo Un poco de agilidad Así que no No suelto a nadie Que haga esto Y tenemos la soga Rafa Cualquier cosa la necesita Sí Pero por ahora Estamos bien Así que Rafa Va a ir a Explorar un poco Esta cueva Mirenla aquí Hay una pequeña cuevita Ahí Y Rafa Va a ir a explorarla Un poco Cuidado ahí Precaución Rafa Mientras nosotros Se quedemos aquí Esperamos aquí Un ratito Documentamos un poquito Esta segunda charca Y seguimos con la aventura Hacia la garganta del diablo Así que Vamos allá Miren a Al super Rafa Ya llegó Hay una pequeña cueva ahí Así que Rafa Va a chequearla Así que seguimos familia Aquí tenemos La segunda charca Miren la caída Ahí donde Rafa Estaba aquí arribita Bajando ya de la cueva Que no había nada Pero verdad Fue bueno que viniera Y explorara Uno nunca sabe Hay más de dos mil cuevas En Puerto Rico Que no se han explorado Y uno no sabe Que puede haber allá adentro Miren que bonito Así que ya con esto Seguimos con la aventura Hacia el salto barrial O garganta del diablo De verdad que el día Por el momento Se pone nublado Está bueno Sale el sol Estamos en buen tiempo Son aproximadamente Son aproximadamente Las 10 y 45 O sea que estamos bien Cuéntame Rafa Llegamos ya aquí A este punto Miren que impresionante Cuéntame Miren El viajero Consiguió el camino Más accesible Por así decirlo Y por esta parte de acá Mira Rodieto esta peña Y bajé por aquí Pero el super Rafa Subió por toda esta pared Hoy Miren esto Miren esta pared Rafa cuéntame Como yo había bajado Hasta esta área Pues yo dije Pues déjame subirla Obviamente Lo hice mirando Yo conozco el límite Tampoco es arriesgándome Había una área Que se podía escalar Y lo hice por esa área Pero esto es bien peligroso Una aventura bien difícil Rafa Este Más difícil que la guitarra Más extrema Yo diría que esta es una De las aventuras En el caso mío De las que yo he hecho Más difícil Porque Ha habido muchos obstáculos De escalar De De No es un camino como tal Tú tienes que hacer el camino Prácticamente Hay un camino que te trae hasta acá Exacto Pero a la vez que estás en el río No hay un camino Claro que sí Así que Soltamos verdad Rafa A las personas que no hagan esto Esto no estamos necesitando Que vengan Aquí no pueden venir Ni niños Ni personas con condiciones No Solamente disfrútense en el video No estamos necesitando eso Responsablemente lo decimos Verdad Que si disfruten el contenido Rafa Porque esto no está fácil No esto no está fácil Así que seguimos con la aventura Que mira Si nos queda el camino Y miren como está eso para allá Que se ve también Que está bien difícil Sí Vamos a seguir Porque mira El salto barrial O la garganta del diablo No nos va Este A intimidar Vamos a hacer este contenido Por ustedes Y para que se lo disfruten Y con mucha precaución Porque está difícil Así que nada Son aproximadamente las 10.56 Estamos todavía en camino Vamos allá Está bien peligroso también Y lo que yo estoy mirando Es por dónde vamos a subir para allá Porque tenemos que llegar al otro lado Que allá hay que estar ahí Garganta del diablo Exacto Vamos a estar verificando Antes de Rafa Voy a verificar este borde Que fue por los costados Aquí a ver si hay una cinta roja Subimos aquí a mano izquierda Porque mira Es a izquierda en todo momento Y a derecha Como dijo el señor A derecha en todo momento El río Y a mano izquierda Habrá el camino Volveamos esto por aquí Y vamos a caer a esta peña Que está aquí Para seguir avanzando Rafa Esta es la situación Viramos para atrás Obviamente En estas aventuras Esto es lo emocionante ¿Verdad? Que suceden cosas En una ¿Verdad? En la ocasión que viste la pared ¿Verdad? Que tú escalaste Yo pasé por este camino Y la última vez que vi una bandera Fue esta Que fue la bandera roja Yo lo que hice fue Que volví el camino Porque como estaba ¿Verdad? No me quería reparar Bajé por ahí Y seguimos río arriba Pero ya llegamos A la charca que vieron ¿Verdad? Hace poco Que ahí no había Este Forma de ¿Verdad? De acceder Pero Es por aquí familia Tan pronto llegan A esta última Bandera Roja Hay que seguir Donde están los perros Que van a ver Que hay un sendero Siempre sigan los senderos No se vayan río arriba Hay un sendero Marcado 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 Que por ahí es el camino Así que seguimos ¿Verdad? Eso fue lo que nos pasó Pero ¿Verdad? Cosas que pasan en las aventuras Ya estamos al día Y tengo una hambre Sí Que ya mismo Nos vamos a devorar una vaca Si nos dejan Así que seguimos Este es el sendero Que tenemos que coger Siempre familia A mano izquierda Teniendo el río A mano derecha Miren los perros Qué bonitos Cogimos ya La cinta roja Y por ahí es el sendero Que está marcado Rafa Así que seguimos La aventura Río arriba Pero Por el sendero Al costado derecho El río Busquen el sendero A mano izquierda Para seguir el camino Vamos allá Aquí a la cuarta charca Miren al súper Rafa Los perritos Están ya aquí Descansando un poco Vamos a descansar Unos minutitos Llegamos ya a este punto Miren qué hermoso Esta charca Wow Qué inmensa Miren esto Bueno familia Ya salimos de aquí En el área Que descansamos Miren el charco De esta perspectiva De este ángulo Está bien bonito Vamos subiendo Ahora Allá el súper Rafa Están los perritos Así que ahora Seguimos el camino Hacia la garganta Del diablo Vamos allá familia Ya llegamos a esta parte Antes En uno de los tramos A Rafa le llamó Mucho la atención Vamos a estar entrando Aquí Hay una pequeña cueva Miren esto Qué interesante Está hondo Aquí Está hondo Sí Es hondo Y por un pozo Parece que No sé si por debajo Haya otra cueva No pude verificar bien Pero Nada La cascada está acá Y la cueva es esta Miren Miren cómo está No te voy a mirar No te voy a mirar Para que no te vayas La imagen La cueva como tal Llega hasta allá Ya más para acá Es más hondo No sé que la que profundidad tenga A veces esta cueva Se van por debajo Y tienen otra Como te dice Otra cueva Y otras cavidades Otras cavidades Exacto La mansada Interesante Pero miren qué lindo Se ve todo ahí Se ve hermoso Y yo soy de los que Cuando veo cuevas Me meto rápido Claro que sí Tú eres el experto en esto A mí eso me gusta Ya vieron el video Del Super Rafa Este Verdad Si no Pues los invitamos A que vayan al canal Del Super Rafa Verdad Rafa Que fuiste a A la Reserva Juaniquilla Sí La cueva del Pirata Cofrecic Y también estuvimos En Florida Es una cueva Que había por allá Super Ahí estamos Miren Esto está Interesante Miren esto Familiar Mira Me voy a parar Aquí Para que veas Miren esto Ahí estoy Prácticamente Miren Miren Esto es bien A mí me la profundidad Para que tengan la idea Bastante profundo Y no hay guava Hasta ahora No he visto ningún guava Miren Para allá Hay otra Como otra cabrida Para allá Sí Bien para allá Y el agua está Que estiria Rafa Está fría 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 Que super Que verdad No he visto ningún guava Ni nada No he visto ninguno No Miren que chévere Se ve la cueva Miren Esto es parte De la aventura Aquí De camino A la garganta Del diablo Rafa Vamos a hacer Vamos a hacer Estas tomas Para entonces Nada Mira Vamos ahora Estar subiendo Por aquí Entre piedras Miren al super Rafa Allá Mirenlo ahí Miren los peritos Por allá arriba Descansando Así que vamos Vamos allá Rafa ¿Qué opinas? Ya estamos ya llegando A lo que es la garganta Del diablo Hablanos un poquito De tu experiencia Con el viajero En esta aventura Que ha sido tremenda De mucha adrenalina Mira Esta aventura Ha sido bien fuerte Como le venimos diciendo Por todo el camino Es fuerte Hay que tener condición Pero cuando llegamos aquí Valió la pena Todo ese sacrificio De venir Todo lo que corrimos ¿Verdad? Para apreciar Tanta belleza De naturaleza Y nada más pensar Que esto lo tenemos En Puerto Rico Nos llena de orgullo Y como yo digo En los videos míos Cuando digo lugares Como estos Esto es Puerto Rico Esto es Puerto Rico Claro que sí Nos impresionamos Con el salto La plazuela En Orocovi Eso es otra Yo digo Esas son las maravillas De Puerto Rico Las maravillas De Puerto Rico Pero cuando veamos esto Miren que belleza esto Esto está bonito Todavía no falta Pero esta es la antesala Esto es la antesala Eso que van a ver ahí Que no sé si ven Esto que está aquí Es como una partidura Donde baja la cascada Y ahí está la poza Ahí está La garganta del diablo Estamos a minutos Del salto barrial El salto peñuela El salto peñuela Que no pueden salir Que no pueden salir de su casa Póngale en el canal Del viajero Juan Ortega El canal del super Rafa Que aquí abajito Está tu canal Rafa Para que te suscriban A tu canal Y te sigan Nosotros vamos a estar Presentándole toda esta Belleza que tenemos Aquí en la isla Sin tener necesidad De salir de su casa Y la experiencia Que se la vivan Como si estuvieran aquí Claro que sí Así que dicho eso Vamos para allá Rafa Llegó el momento Bueno ya estamos Llegando familia Al último tramo Si se fijan aquí No se ve a simple vista Pero esa hendidura Que está ahí En el mismo medio Del lente Ahí está la garganta Del diablo Y ya básicamente Lo que nos toca Es subir Detrás de esta piedra Si no me equivoco Hay una soga Es el último tramo Para llegar a la garganta Del diablo Así que vamos para allá Vamos allá mi gente Y ya familia Llegamos a este tramo Como les dije El último tramo Miren la soga Miren al super Rafa Rafa ¿Qué tú opinas? Pues mira la soga Lleva tiempo Y se ve un poquito deteriorada Ya entre Miren esto Hay que Miren la soga Esto es un peligro Yo voy a A escalarla Voy a usar la soga Pero voy a usar más A aguantar medio de las piedras Para no forzarla Yo también voy a tratar De hacer lo mismo Sí Sí Pero como te digo Hay que tener cuidado Porque cuando se lleva tiempo El sol le da Esto se va tostando Y se va deteriorando Así que tú lo que vas a hacer Es que vas primero Y vas a verificar Qué tan fuerte está Yo voy a ir primero Para entonces verificar Qué tan fuerte está Y entonces te digo Si subes o no Para que no vaya a pasar nada ¿Verdad? Porque si no se cae acá abajo Estamos lejos Exacto Si no pasa algo aquí Estamos lejos Pero de verdad Vas a ir todo bien Y vamos a llegar aquí Que es el último tramo La garganta del diablo Estamos ahí Así que vamos allá Y familia Luego de muchas horas De caminata Mucho esfuerzo Ya el viajero subió la soga Vieron todo el recorrido Hasta una caída me di Esto no se los recomiendo Que lo haga nadie No estamos oficiando A que nadie venga aquí Solamente se disfruten Este contenido Para el bien de todos ustedes Y de los puertorriqueños Y todo el mundo Les presento El salto barrial O la garganta del diablo Aquí en Peñuelas, Puerto Rico Miren que espectacular Miren que impresionante familia Aquí con los perritos Y el super Rafa Le voy a mostrar los alrededores Para que lo vean Que espectacular Esto está Estoy sin palabras Miren esto El salto barrial O la garganta del diablo Súper espectacular Así que espero que les guste Y que se lo disfruten Con el super Rafa Y el viajero Juan Ortega Vamos allá Para que lo vean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!